Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer un budín marmolado con queso crema sin manteca, bien alto, esponjoso y muy fácil. Así que ya les digo los ingredientes y el paso a paso para que lo puedan preparar. Vamos a empezar derritiendo 50 gramos de chocolate para taza semi amargo. Yo lo estoy haciendo a baño maría, pero si tienen microondas lo ponen a potencia máxima en lapsos de 10 segundos hasta que esté listo. En un bol ponemos 200 gramos de queso crema a temperatura ambiente, le agregamos 200 gramos de azúcar y 3 huevos. Mezclamos todo muy bien con un batidor de mano o con batidora eléctrica, pero si el queso está a temperatura ambiente, a mano es muy fácil y súper rápido. Tiene que quedar una preparación homogénea sin ningún pedacito de queso. Perfumamos con una cucharadita de esencia de vainilla, ralladura de medio limón. Y ahora le agregamos 350 gramos de harina leudante cernida o la misma cantidad de harina a todo uso con 3 cucharaditas de polvo para hornear. Integramos muy bien con una espátula de goma en lo posible para que no quede masa atascada en el batidor. Y le incorporamos 100 ml de aceite neutro de maíz o girasol en 3 veces. Van a notar que cuando agregan el aceite parece que la masa se corta y cuesta unirlo, pero mezclen bien y van a tener como resultado una masa bien consistente que da la pauta que el budín va a salir bárbaro. Separamos una parte de masa, un tercio aproximadamente, y la ponemos en otro recipiente. Le agregamos el chocolate derretido y lo integramos hasta que quede de color uniforme. En una budinera mantecada y enharinada de unos 22-24 cm vamos intercalando la masa clara con la de chocolate, a gusto. Un par de cucharadas de masa clara, encima una de chocolate, dos de masa clara y al lado una de chocolate y así, como se les va ocurriendo, hasta completar entre la mitad y las tres cuartas partes del molde. Con un palito de brollete, un cuchillo, hacemos unos movimientos para que se entremezclen un poco los colores y lo llevamos a cocinar a un horno precalentado medio entre 160-180 grados durante 45 minutos aproximadamente o hasta que inserten un palito salga limpio y lo vean así, bien alto y super tentador. Una vez frío ya se puede desmoldar y decorar o dejarlo así solito que va perfecto. Acá les corto una porción para que vean que esponjoso y tierno queda, ideal para una buena merienda o desayuno. Así que espero les haya gustado esta propuesta, si es así ojalá me apoyen regalándome un like, compartiendo el video y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau! 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 Chau!